Tiene la palabra el señor Calvo. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. De esta PLNL, me refiero a la de Unidas Podemos, solo compartimos la primera línea y no en su totalidad. Lo único cierto es que el modelo territorial, tal y como está concebido, presenta en la actualidad grandes carencias. El modelo territorial consagrado en nuestra Constitución, tal cual ha sido desarrollado, ha fomentado los separatismos y ha lastrado las arcas públicas al multiplicar por 17 todos los organismos. Los nacionalistas y sus facilitadores exhiben el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político. No están al servicio de la unidad, la solidaridad, la igualdad y la cohesión, sino al servicio de sí mismos y de sus élites extractivas. Su señoría indica que, como hace más de diez años que no se transfiere ninguna nueva competencia, ahora ya toca. Estamos ante una nueva perversión, en virtud de la cual las autonomías se sienten obligadas a exigir cada vez más competencias para justificar su propia existencia y para no ser menos que las demás. Ahora es la P9, luego es tráfico, seguridad, salvamento marítimo, etcétera, etcétera. El delirio llega a pedir que el Gobierno gallego asuma funciones del INSS, INEM, Inspección de Trabajo y FOGASA. Todo pedir transferencias, nada de reactivar la industria, el empleo, la economía y el futuro de Galicia, tan dañadas y tan perjudicadas. La cláusula CAMS revolotea de nuevo en esta PNL. Ya en mayo del año 18, la propia Comisión Europea alertó de los desequilibrios provocados por el Estatuto Autonómico que habría que reformar unificación de mercado, mejorar la educación y homogenizar ayudas sociales. Como vemos, las bases que dan pie para la aplicación del artículo 153 para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas sería aplicable en este caso. Pues, señores de Podemos, hay que acabar de leer en su totalidad el artículo 150 de la Constitución y no intentar hacer propaganda de partido para compensar la pérdida de escaños en el Parlamento gallego. La funda de competencias estatales es el tautológico artículo 152 de la Constitución que viene a decir que se transferirá lo que es transferible, desangrando al Estado y provocando que entendamos como algo irrefutable y natural que el Estado entregue cada vez más competencias. Por ello, en Vox sostenemos que el estado de las autonomías ha fracasado. Es un estado costoso, pesado, elefantiásico. Hemos pasado de 800.000 funcionarios en el año 78 a más de 3 millones en la actualidad, medio millón de cargos públicos y una tremenda burocracia que lo hacen ineficiente, como estamos comprobando de manera dramática en la crisis actual. El mundo mira atónito a España para ser el único país donde buena parte de su territorio ya ocurre en Galicia. Un niño no puede recibir educación en la lengua oficial del Estado en asignaturas clave. La Asociación Hablamos Español ha denunciado al Gobierno de Galicia por promocionar solo a empresas que usan el gallo. Y ahora, refiriéndome a la PNL del Grupo Plural del Partido Nacionalista Gallego, estamos ante el cumplimiento, efectivamente, del punto 4 del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque, suscrito el 3 de enero del año 20, en una carrera para igualarse con otras autonomías, junto a otros que tienen también tinte de ideologías y de dogmatismo de izquierda y otros que conllevan al desmantelamiento de la industria energética gallega. Ya lo denunció en el pleno mi compañero del Grupo Parlamentario, Francisco Contreras, el pasado 2 de febrero. Se opuso por dos motivos. El primero, por el rechazo al aumento constante del poder de las taifas autonómicas a la cesión sin contraprestaciones del activo patrimonial. Segundo, porque en la transferencia surgen importantes dudas de su legalidad, toda vez que las carreteras de marcado interés general son competencia exclusiva del Estado, tal y como establece el artículo 149.1, vigésimo cuarto. Pero es que, además, la Administración General del Estado deberá conservar a su cargo las obligaciones económicas y financieras contraídas con la sociedad concesionaria de la autopista A9. Se trata del contrato de concesión de autopistas de peaje de mayor duración de España, 75 años, hasta agosto del año 48. Voy concluyendo, señora presidenta. Gracias. Hay que tener en cuenta la nefasta gestión en materia de autopistas que ha desarrollado siempre la Junta de Galicia y en las que hay un peaje a la sombra, sobre todo en las AG31 y AG55. Pues el usario paga menos de lo que realmente cuesta y esto no tiene ningún desgaste político para la Junta, quien tiene que compensar después la diferencia para evitar la quiebra de la concesionaria. Estamos ante un caso paradigmático de la perversión del Estado de las autonomías a la que me he ofreído con anterioridad. Y la presente PNL no hace más que confirmar este argumento. Como quedó evidenciado en la sesión de control del Gobierno ayer, en la dotación presupuestaria para bonificar y reducir el peaje, concretamente 55 millones de euros, serán dos tercios de lo que se gasta el Estado en bonificaciones en este tipo para toda España. Nuevo peaje en la sombra que pagarán todos los españoles. Como podrán haber deducido, votaremos en contra, puesto que no vamos a favorecer el nacionalismo del señor Núñez-Ejo con nuevas concesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. El Partido Popular nos presenta aquí una proposición para preparar y negociar el tercer acuerdo en el ámbito del sector público para mejorar las condiciones del empleo público y las condiciones generales de trabajo de los funcionarios. Entre las actuaciones concretas que nos propone, entre ellas menciona, por ejemplo, como ha comentado su portavoz, el suprimir la tasa de reposición como tope a las OPEs a partir de 2022 para determinados colectivos o determinados sectores específicos de la Administración, establecer el cumplimiento del límite del 8% como tasa de temporalidad máxima y también el establecer, por ejemplo, la consolidación de determinadas cuestiones consideradas avances e incluso que se impulsen, por ejemplo, los planes de igualdad. Nuestro grupo parlamentario considera que es muy importante contar con unos buenos empleados públicos estables en número suficiente, seleccionados bajo los principios de mérito y capacidad y que reciban una atribución justa y adecuada a sus responsabilidades. Pero hay que tener en cuenta que el tercer acuerdo que propone el Grupo Popular en el ámbito del sector público hay que enmarcarlo en el contexto en el que se realizó, por ejemplo, el segundo acuerdo, el acuerdo de 2018-2020. Este segundo acuerdo hacía referencia en su anexo a que la base era la mejora de la situación económica de aquellos años para poder realizar el acuerdo, por ejemplo, en la mejora de las atribuciones públicas de los funcionarios. Lógicamente, en la actualidad, como consecuencia de la pandemia y de la irresponsable gestión de nuestro Gobierno de España, la situación de grave crisis económica y social que ha dado lugar a que el PIB en España caiga más de un 11% y que más de cuatro millones de españoles ya hayan perdido su trabajo. Señorías, tenemos la obligación, cuando sea posible, de apoyar a nuestros empleados públicos y pagarles lo que en justicia se merecen. Pero primero hemos de recuperar la salud de nuestro tejido empresarial y también eliminar las partidas de gasto público, que son absurdas. Dicho esto, proponemos que se haga ya un esfuerzo por reconocer económicamente a quienes lo están dando todo durante esta pandemia, a aquellos sectores prioritarios como son los sanitarios, los policías, los guardias civiles y los militares. Por último, comentar que hemos presentado enmiendas, efectivamente, a esta PNL de Partido Popular porque, en el fondo, nos gustaría apoyarla. Pero, claro, nos sorprende, o quizá no, que el Grupo Popular siga tragándose los falsos dogmas progres trasladados en la ley orgánica de 3-2007 que insisten en la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito de la Administración. No tienen sentido planes de igualdad en la Administración ni perspectivas de género porque no existen discriminaciones entre hombres y mujeres. Esto es evidente. Y quien no quiera verlo, que mire. Todo esto cuesta dinero a los españoles y solo sirve para que los amiguetes, las amiguetas y los amiguetos de quienes están en el Gobierno vivan a cuerpo de rey. Por eso, nuestro voto positivo se supedita a la admisión de nuestras enmiendas. Muchas gracias. Estrada por el Grupo Vox. Tiene la palabra el señor del Valle. Con la venia de la Presidencia, el Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley que en los términos en que está redactada nos resulta sencillamente inexplicable. Bueno, hoy podría pensarse que el proceso electoral iniciado en Madrid pues explicaría este interés del PSOE en iniciar ya su campaña en la región. Hay en concreto cuatro cuestiones que chirrían. En primer lugar, la PNL parte de una iniciativa de asociaciones marcadamente politizadas y, por supuesto, subvencionadas por el PSOE y por Podemos. En segundo lugar, nos preguntamos por qué se insta al Gobierno a promover políticas municipales. En tercer lugar, nos preguntamos igualmente por qué se circunscribe exclusivamente a Madrid. Y en cuarto lugar, por qué no se cita el índice de pobreza. La exposición de motivos de esta proposición recoge expresamente, como una de sus fuentes, las conclusiones alcanzadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Es evidente que todas las conclusiones que alcanza esta federación van dirigidas inequívocamente a defender y promover al Partido Socialista o a Podemos, no a buscar el bienestar de los españoles. Así las cosas, la misma base de esta PNL está marcadamente sesgada. La PNL tampoco deja claro en qué medida el Gobierno debe suplir las funciones de las corporaciones municipales o de las comunidades autónomas. Es surrealista que el Gobierno PSOE-Podemos o socialcomunista, que no asume sus responsabilidades en materia sanitaria, que permite el desgobierno normativa de apertura de hostelería, que gestiona con absoluta negligencia y dejadez la lucha contra el COVID, pretenda ahora, con esta PNL, invadir las competencias de otras Administraciones. La PNL se centra exclusivamente en el sureste de Madrid y olvida otras zonas que sufren grandes necesidades en España. Hay municipios que necesitan una acción como esta con más urgencia que Madrid. Por ejemplo, Cádiz, que está, por cierto, gobernada por Podemos, Barcelona, también gobernada por Podemos, Huelva, gobernada por el PSOE, o Lérida, que está gobernada por Esquerra Republicana. Todos estos municipios sufren unos índices de pobreza muy por encima de los de Madrid, por lo que, en principio, estarían más necesitados de la ayuda gubernamental que este. Por lo tanto, debemos entender que esta PNL tiene claramente una intención partidista, que busca más bien el beneficio político del PSOE y no de los españoles. Por último, ¿por qué no se menciona siquiera el índice de pobreza? Ese es el enemigo real de los españoles, esa pobreza que empuja a muchísimos españoles a unas colas del hambre de las que el Gobierno del PSOE es uno de los principales culpables. Ustedes son quienes obligan a cerrar negocios, son quienes no pagan los ERTE que prometieron, son quienes no pagan esa renta mínima que anunciaron a bombo y platillo. En definitiva, ustedes son unos de los principales culpables de la creciente pobreza que resurge en España. Y, sin embargo, ustedes que provocan el problema, vienen hoy aquí impostando una actitud de falsa buena fe. En definitiva, dejen de hacer campaña electoral, marketing y publicidad y empiecen a gobernar de una vez que los españoles necesitan un Gobierno de España que aporte soluciones de verdad. Vox ha presentado una enmienda que pretende subsanar estos problemas y, bueno, ya nos han anunciado que la rechazan. Nada más y muchas gracias. Comentario Vox. Tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias. A la PNL de Ciudadanos ya adelantamos que el Grupo Parlamentario Vox la va a apoyar porque entendemos que urge dejar de mirar para otro lado y poner soluciones sobre la mesa ya. Es una lástima que el señor portavoz de Ciudadanos no haya querido admitir nuestra enmienda porque creemos que mejoraba, complementaba perfectamente la PNL de Ciudadanos en el sentido de que permitía conocer o instar al Gobierno a que conozcamos cuántos funcionarios se encuentran efectivamente en esta situación. En todo caso, la PNL de Ciudadanos quiere dar respuesta a lo exigido por la cláusula quinta del acuerdo marco de la Directiva Europea 1999-70 sobre el abuso por parte del empleador en el uso de contratos temporales. Y es que es absolutamente lamentable que en el año 2021 todavía no se haya transpuesto a la Directiva Europea, es decir, décadas de retraso, habiendo pasado por el Gobierno de España, el Partido Popular y el Partido Socialista con mayorías absolutas incluidas. Es lamentable esta dejación de funciones y este incumplimiento de sus obligaciones de transponer directivas europeas. Y miren, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, aquí la responsabilidad no se dirime solo en el campo de la transposición de una Directiva Europea, sino también en el campo de la situación en la que han dejado ustedes con sus gobiernos a cientos de miles de empleados públicos de todas las Administraciones. Esta situación es insoportable. Después de años lustros e incluso décadas, muchos de estos empleados públicos no han tenido la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo porque los gobiernos conformados por ustedes no han tenido bien convocar en tiempo y forma todos los procesos selectivos que deberían haberse realizado. Miren, cuando compareció aquí el secretario de Estado de Política Territorial, a pregunta de nuestro grupo parlamentario, respondió que desde el Gobierno estaban ultimando una solución a este problema mediante la reforma del EVE. No sabemos nada a día de hoy de esa supuesta reforma, pero en todo caso de llevarse a cabo, tampoco solucionaría las situaciones que hoy ya tenemos sobre la mesa. Es cierto que esta responsabilidad no es exclusiva del Gobierno de España, porque también los gobiernos autonómicos y locales tienen una gran responsabilidad, ya que es allí donde se concentra el grueso de los empleados públicos contratados en abuso de régimen. Y en ese sentido, señores de ciudadanos, también les queríamos preguntar si efectivamente ustedes, que co-gobiernan con el Partido Popular y ahora provisto también con el PSOE, autonomías, ayuntamientos y diputaciones, ¿qué han hecho ustedes para solucionar este problema? Y acabo ya. Es cierto que el auto del Tribunal de Justicia del 30 de septiembre europeo no establece la obligación general de convertir los contratos temporales en definitivos, pero sí que es cierto también que los empleados públicos sujetos a esta circunstancia no son culpables de nada y, por tanto, tienen derecho a que se les reconozca algún tipo de solución a su problema. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Secretario Vox. Y tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias. Miren, el problema aquí no es un problema de financiación autonómica. El problema aquí son las propias autonomías, la existencia del Estado autonómico, que nos hace a los españoles cada vez más desiguales. Y también, lógicamente, tener un Gobierno de España que no actúe con criterios de interés general de toda la nación. Señores de Esquerra Republicana, miren, los españoles de Alicante, Valencia y Castellón no necesitamos que ustedes vengan a salvarnos de nada. Esta iniciativa va de practicar su colonialismo, el pancatalanismo de los países catalanes. Lo suyo no va de otra cosa. Ya les conocemos. A ustedes y a sus primos de compromiso. Mire, Esquerra Republicana no tiene legitimidad para hablar de nada que tenga que ver con el dinero y con gestión pública, porque ustedes, desde hace muchos años, gobiernan Cataluña en coalición o en gobernanza con otros partidos, ya sea con el PSC o con Junts. Sea quien sea, en todo caso, ustedes son corresponsables de haber conducido a Cataluña a la quiebra más absoluta en lo económico y en la convivencia con su golpe de Estado a la democracia. Cataluña es insolvente, está en quiebra y ustedes son responsables. En todo caso, en todo caso, las deudas históricas territoriales no existen porque tributan las personas, no los territorios. Pero si quieren jugar a ese juego, ¿dónde empieza y dónde acaban las deudas históricas territoriales? Porque si el Gobierno de España tiene una deuda con el Gobierno autonómico valenciano, ¿qué deuda tiene el Gobierno autonómico valenciano con la provincia de Alicante o con Elche, con el municipio de Elche? Esto es absurdo. Tributan las personas, no los territorios. Miren, las autonomías son máquinas de engullir el dinero de los españoles. Son un agujero negro sin fondo. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, ustedes podrían pedirle explicaciones a sus primos de Compromís sobre, por ejemplo, la gestión del Gobierno autonómico con el famoso Hospital de Campaña de Valencia, que costó 12 millones de euros y que, como dice el refrán, María Sarmiento se lo llevó el viento. Señora de Esquerra Republicana, ustedes no saben crear riqueza, solo repartir miseria. Ya lo han demostrado en Cataluña. Desgraciadamente, hoy hay muchos españoles en Cataluña que han perdido su trabajo porque Bosch ha decidido marcharse de España. Mire, para ustedes el dinero público solo sirve para pagar su fiesta, que es la fiesta de los políticos y sus chiringuitos habituales, más los lingüísticos. Por tanto, lógicamente, votaremos no. Gracias. Tiene la palabra, señora. Con la venia, sencillamente para manifestar que vamos a votar a favor de esta PNL en la redacción que ha sido transaccionada con el Partido Popular. y manifestar dos cosillas más. Una, que nosotros seguimos reivindicando la bajada del IVA para todo tipo de mascarillas, no solo para las quirúrgicas, como ha hecho este Gobierno. Y la segunda cuestión, que nos sorprende que a estas alturas, cuando llevamos ya un año con la pandemia, que el Gobierno no haya adoptado todavía esta medida que se está instando desde el propio partido mayoritario en la coalición de Gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.